de género y el día de hoy estamos reunidas y reunidos aquí para tener un debate al respecto de la experiencia en la regulación del trabajo sexual en América Latina y el Caribe, tema por cierto polémico, pero muy necesario para todos los temas que estamos actualmente discutiendo desde el feminismo. Para el desarrollo de este diálogo contamos con la presencia de compañeras muy reconocidas en este ámbito a las cuales saludamos y le damos una cordial bienvenida. Tenemos en primer lugar a nuestra titular del Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, Marta Juárez Pérez. Tenemos también la presencia de Elena Reynaga, Secretaria Ejecutiva de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe, Red Sex. Tenemos también la presencia de Luz Jiménez, del Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana. Contamos con la presencia de Anaí López Fernández, del Punto Focal en México de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe. Se encuentra también con nosotros para dar los comentarios la compañera Gloria Cariaga Pérez, directora del Programa Especial de Sexualidad, Salud y VIH de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bienvenidas sean todas a este recinto, su congreso. Vamos a empezar entonces con las palabras de bienvenida de nuestra titular del Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género, Marta Juárez Pérez. Bueno, muchas gracias, gracias por su presencia en este diálogo, experiencia en la regulación del trabajo sexual en América Latina y el Caribe. Comentarles que habíamos acordado, invitado a dar la bienvenida y a participar en este foro a la diputada Paula Soto, presidente de la Comisión de Igualdad de Género de este Congreso de la Ciudad de México, pero es un día de sesiones y entonces me ha avisado que le es complicado venir porque tiene que esperar la votación de unos dictámenes. Entonces, pues se disculpa por no poder estar presente en esta sesión, pero pues bueno, me parece importante comentarles esta información. El Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género es una unidad administrativa que se crea recientemente en la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en 2018 e inicia funciones a partir de enero de este año. Tiene tres funciones fundamentales. Una de ellas es analizar técnicamente asuntos vinculados a los derechos humanos de las mujeres con el fin de acercar información técnica y análisis para la toma de decisiones a legisladoras y legisladores en temas de derechos humanos de las mujeres y buscar la promoción de la igualdad de género. Un segundo tema es el tema de análisis presupuestal con perspectiva de género y vinculado a este el tema de análisis de presupuestos con enfoque de género y evaluación de políticas públicas. ¿Por qué como Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género decidimos convocar a este diálogo ante un tema tan polémico que siempre cuando se plantea el tema de trabajo sexual y algún aspecto de su regulación necesariamente levanta las voces de preocupación respecto a qué tanto este tema se vincula, está vinculado con la prostitución, con la prostitución infantil, con la explotación, con la trata de personas y casi tenemos pocos espacios para discutir desde el ámbito de lo público estos temas que son polémicos. Son polémicos por sí mismos y son polémicos y por eso mismo tenemos, me parece, que aprovechar la oportunidad de que Elena Reinaga como Secretaria Ejecutiva de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de América Latina y el Caribe esté en México y poder aprovechar su presencia y platicar, dialogar sobre estos temas que es muy importante como tratar de colocar evidencia, de colocar experiencia, de generar información y también pues contribuir a destrabar, a destrabar discusiones que muchas veces no nos permitimos dar porque se polarizan las discusiones. Entonces, bueno, ustedes saben probablemente porque están interesados en este tema como público y están presentes, que el debate por reconocer el trabajo sexual como un derecho o por lo menos legislar o reglamentar algo para su regulación, está enmarcado en debates teóricos, feministas y de derechos humanos de las mujeres. Por un lado, se valora que el reconocimiento lleva a reforzar el rol y papel que las mujeres han tenido en el patriarcado, es decir, ser objetivadas para el placer de otros, además que existen estudios y documentación de casos que identifican a esta actividad con delitos de explotación y trata de niñas y mujeres con fines sexuales. Por otra parte, las propias mujeres sujetas que ejercen esta actividad se han organizado y exigen el reconocimiento como trabajo, con la finalidad de protegerse de la serie de violaciones y exclusión que enfrentan en el ejercicio de esta actividad y que encuentran en el discurso justamente de los derechos humanos y la premisa feminista mi cuerpo es mío, argumentos para reconfigurar esta actividad en un derecho ante los contextos y condiciones que enfrenta el problema. En la Ciudad de México, este debate se reflejó en 2016, desde antes, pero digamos como para poner un corte en 2016, cuando se discutió la Asamblea Constituyente y la Constitución Política de la Ciudad de México. Algunas organizaciones y activistas reivindicaron el trabajo sexual como un derecho y buscaron incidir para que este quedara reconocido en el contenido de nuestra Carta Magna Local. No fue posible, dada esta polarización y estos debates que siempre generan estos temas. Sin embargo, en la Constitución sí se estableció que a toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, temporal o permanentemente asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un trabajo digno. Luego, en 2019, durante el segundo periodo ordinario de sesiones de este primer año de la legislatura en el Congreso de la Ciudad de México, se aprobó un decreto que abrogaba la Ley de Cultura Cívica en la Ciudad de México y se expedía la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. Este se publicó el 7 de junio en la Gaceta Oficial y en esta reforma, esta ley, se incluyó una infracción a la tranquilidad de las personas el que se ejerciera la prostitución o se solicitara dicho servicio, es decir, una sanción administrativa desde la Ley de Cultura Cívica. Las personas trabajadoras sexuales entonces, organizadas, se pronunciaron en contra de esta fracción, de esa porción de la ley y esto llevó a una discusión en el Congreso y también a que la jefa de gobierno que había enviado la iniciativa en comento, tuviera que emitir observaciones al Congreso para eliminar esa fracción que sancionaba administrativa y cívicamente la actividad de la prostitución. Finalmente se aprobó, se eliminó, perdón, esa fracción y la Ley de Cultura Cívica se aprueba en agosto del 2019 de manera muy reciente sin esa cláusula. Este es el contexto en el que en el Congreso de la Ciudad de México se da la discusión o se da la presentación por lo menos de varias iniciativas en torno al tema de trabajo sexual. Contamos a la fecha con seis iniciativas presentadas ya sea por diputadas o inclusive un par de iniciativas ciudadanas, una de estas iniciativas ciudadanas que incorpora el tema de trabajo sexual. Lo incorpora de manera acertada, lo incorpora habiendo escuchado las voces de las mujeres organizadas del trabajo sexual, no necesariamente, digamos, esa es una tarea de análisis que justamente este Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género debe de profundizar. Pero digamos, el tema está colocado ahí, ¿no? Tenemos seis iniciativas, una presentada por el por la ciudadana Diana Sánchez Barrios, otra presentada por, otra iniciativa ciudadana por los ciudadanos José Luis Granados, Villanueva y varios más, una iniciativa presentada por la diputada Margarita Saldaña del PAN, otra iniciativa presentada por el diputado Fernando José Boitizarro, que esta rescata textualmente la iniciativa ciudadana presentada por los ciudadanos Granados, Villanueva y Edgar Ignacio Álvarez, entre otros. Digamos, entonces, esta quinta tiene la particularidad de estar como iniciativa ciudadana y estar retomada tal cual por un, por el diputado del Partido Encuentro Social y una última iniciativa presentada por el diputado Víctor Hugo Lobo Román del PRB. De estas seis iniciativas, cuatro incorporan el tema de un capítulo, artículo, regulación sobre trabajo sexual. Entonces, el tema está ahí colocado. Lo que hacemos nosotras como centro es aprovechar esta experiencia de las compañeras especialistas en la temática para que nos compartan la información, para que nos orienten, nos den luces de cómo podríamos enriquecer esa evidencia técnica y contribuir con ello al debate legislativo. Bueno, pues como les dije, de estas varias iniciativas tienen incorporado el tema de trabajo sexual. Hay alguna normatividad en torno al tema, reglamentación, un reglamento, un reglamento de trabajo sexual, de reglamento de trabajo no asalariado en la Ciudad de México de 1975, que muy probablemente, simplemente por la fecha en que fue, de que data este reglamento deba ser revisado, varios años, varias décadas después. Y también necesitamos como discutir el tema, sí, es en el tema de la ley de trabajo no asalariado el mejor instrumento para incorporar y discutir este tema del trabajo sexual. Entonces, tenemos por un lado, iniciativas de trabajo no asalariado, leyes que regulan, iniciativas de ley que regulan el ejercicio del comercio y trabajo no asalariado en la vía pública, ley de trabajadores no asalariados, prestadores de servicio por cuenta propia y comerciantes en la vía y espacio público, ley de los derechos de las personas trabajadoras no asalariadas y ley de trabajo no asalariado en la Ciudad de México. Digamos, ese es el contexto, ese es el contexto en el que estamos y comentarles, por último, que básicamente la perspectiva que se aborda en estas iniciativas tiene como tres enfoques principales. Uno, buscar una definición de trabajo sexual, que esto tendría que diferenciarse de prostitución, trata, explotación sexual. Acá nuestra invitada Luz Jiménez es quien nos hablará como para tratar de aterrizar más estos conceptos. Otro segundo tema es reconocer que el trabajo sexual está ahí, se ejerce, hay personas que lo ejercen y que justamente desde el tema de la dignidad, de la no discriminación, la no extorsión y la no violencia, por lo menos debería de reglamentarse algún aspecto. Otro aspecto y que Elena Reynaga nos va a comentar también en su ponencia, es el tema del aspecto sanitario, las tarjetas sanitarias, el tema de salud pública, de si son las mujeres o las personas que ejercen el trabajo sexual las que deben de estar en el centro de la vigilancia sanitaria como un tema de política pública en el tema desde el trabajo sexual. Y también hay un tema que me parece particularmente, que requiere de más análisis, el tema de los establecimientos mercantiles, que también se habla de que requieren licencias y demás, pero que justamente esto me parece es todavía más complicado de vincularlo en el tema de trabajo no asalariado. Por un lado es como más o menos sencillo entender el trabajo de las mujeres en las calles o autoorganizadas en ciertos espacios, de manera autónoma y organizada, y otro, el tema de los establecimientos que puede estar más vinculado a otros problemas más de fondo. Entonces, bueno, las iniciativas plantean generalidades de manera muy, muy, muy amplia y me parece que justamente esa discusión es una discusión que tiene que darse. En algunas iniciativas también se habla de que sean las instituciones, la Secretaría de Salud que participe, la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, la Secretaría de Gobernación de esta ciudad, las que participen en los procesos de licencias para establecimientos, entre otras. Entonces, bueno, hay como mucha carnita en medio de la regulación del trabajo informal con músicos, boleros, comerciantes, ayateros, personas que realizan ojaletería, carpintería, digamos. Es un tema que por sí mismo planteado en la iniciativa se encuentra planteado de manera pues no nada sencilla como de resolver. Entonces, bueno, este diálogo que así decidimos llamarle, pues es eso, es una invitación a conversar reconociendo la información, la evidencia, la experiencia y reconociendo también que hay voces muy fuertes que se oponen a el reconocimiento del trabajo sexual como una herramienta, como una materia de derecho laboral. Entonces, bueno, sin más preámbulo, agradezco la presencia de Elena Reinaga, de Anaí López Fernández, de Luz Jiménez y de Gloria Careaga por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para pues platicar y dialogar sobre este asunto. Gracias. Ahora sí, ¿verdad? Bueno, como podemos escuchar, el tema tiene muchas aristas, tiene muchos puntos que hay que profundizar y para esto precisamente contamos con la presencia de Luz Jiménez, quien nos va a hablar sobre las diferencias entre el trabajo sexual, prostitución y trata. Ella viene del Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana y me voy a permitir leer algo sobre su trayectoria. Es una feminista psicóloga por la Universidad Veracruzana, maestra en estudios de género por el Colegio de México y doctora en ciencias políticas y sociales con orientación en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesora de la maestría del Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana, en donde imparte el seminario Debates Contemporáneos en los Estudios de Género. Es integrante fundadora del Grupo Latinoamericano de Análisis Acción sobre los Mercados Sexuales, creado en 2017 por un grupo de jóvenes investigadoras feministas que se enfocan en el análisis crítico de las relaciones entre el comercio sexual, la migración y la trata de personas en América Latina. Sus líneas de investigación se dirigen al análisis de fenómenos sociales, políticos y económicos desde una perspectiva que retoma los vínculos entre los feminismos, las normas de género y sexualidad, así como el neoliberalismo. Muchas gracias, bienvenida. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. Me invitaron para compartirles algunas reflexiones sobre la diferencia entre trabajo sexual, prostitución y trata. Y yo lo quise hacer también trayendo a cuenta cuáles han sido algunos de los efectos colaterales de la mezcla discursiva que se ha realizado, principalmente entre trabajo sexual y trata sexual de personas. Las reflexiones parten de mi investigación doctoral que realicé aquí en la Ciudad de México, en la zona de la Merced. Y quiero poner el foco en tres preguntas. ¿Por qué es importante hablar de esta mezcla discursiva entre trabajo sexual y trata? ¿Cómo se ha conformado a lo que yo denomino el dispositivo antitrata? Que ha puesto como una guía esta mezcla entre comercio sexual y trata de personas. ¿Y cuáles son algunos de estos efectos, particularmente aquí en la Ciudad de México y que yo encontré en la zona de la Merced? ¿Por qué es importante hablar de esta mezcla discursiva? De entrada, creo que es muy importante que estemos aquí organizaciones de trabajadoras sexuales, académicas que realizamos investigación sobre este tema y funcionarias y funcionarios públicos que son las personas responsables de elaborar las leyes o de elaborar las políticas públicas al respecto. Creo que son diálogos necesarios para crear políticas que realmente atiendan y no vulneren más los derechos de las trabajadoras sexuales. Yo parto desde una academia crítica, una academia feminista crítica, un grupo de académicas que más bien nos estamos cuestionando cuál es la forma en la que los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación le han dado sentido a la trata de personas. En nuestras investigaciones se acercan más a responder preguntas a cómo es que ciertas definiciones del fenómeno de la trata se vuelven dominantes, porque existe un discurso sobre la trata de personas que ha dominado en los medios de comunicación, en los gobiernos, en la academia misma. También identificar cuál ha sido el saber, cuál ha sido el saber que ha dominado estos discursos y cuál ha sido el saber que ha sido excluido. Y el que ha sido excluido ha sido el saber de las mismas trabajadoras sexuales, incluso rechazado en la participación de este tipo de espacios. Este discurso dominante lo que resalta es que la trata de personas es un resultado directo de la existencia misma de los mercados sexuales. Y ha hecho este vínculo, ha favorecido este vínculo, esta mezcla discursiva entre trabajo sexual y trata de personas. Y además ha sido este discurso dominante lo que ha puesto sobre la mesa es que se va a erradicar la trata de personas, si se erradica o se promueven políticas para abolir el comercio sexual. Más bien, lo que ha surgido a partir de las investigaciones es que esta manera de entender el fenómeno de la trata con esta mezcla con el trabajo sexual ha impedido elaboración de análisis más precisos de las condiciones en las que se desarrollan las actividades dentro de los mercados sexuales y de la complejidad de las relaciones y los procesos que suceden en su interior y que es necesario también conocer para promover políticas que al contrario protejan a las trabajadoras sexuales. Esto quiere decir que no se encuentra el mercado sexual como un mercado laboral. O sea, no hay un reconocimiento del mercado sexual como un mercado laboral en el que también se deben de asegurar los derechos laborales de las personas que ahí trabajan. En México, hay que recordar que el año que viene se cumplen 20 años ya de que se elaboró el protocolo de Palermo que es este protocolo específico sobre la trata de personas y México lo ratificó en 2003. Desde que se ratificó este protocolo se ha realizado, se ha construido un dispositivo antitrata que reúne una serie de leyes, políticas públicas, instituciones para atender el tema. Esta construcción del dispositivo antitrata mexicano como en otras partes del mundo ha estado caracterizado por la mezcla desde el principio de trabajo sexual y trata. La primera ley que existió aquí en México sobre trata de personas que salió en 2007 fue muy criticada porque era una ley que estaba enfocada más a la criminalización del delito que atendiera a las víctimas y en el 2012 surge la otra ley que es la que está vigente actualmente que es la ley general contra la trata y esta ley muy claramente contribuye a la mezcla entre trabajo sexual y trata porque desaparece totalmente el consentimiento de las mujeres adultas a dedicarse al trabajo sexual. Además de que elimina los medios que son un elemento fundamental en la definición de la trata de personas elimina los medios a través de los cuales una persona puede ser sometida a trata como el engaño, el abuso de la fuerza, el abuso de poder. ¿Qué pasa con esto? Que a partir de este dispositivo que está sustentado en las leyes y a partir de los cuales se crearon también instituciones y otras políticas públicas se elimina totalmente la capacidad de decisión de las personas que se quieran dedicar al trabajo sexual y se eliminan además avances feministas que se habían logrado como el derecho a la autodeterminación, a la migración para encontrar también otros espacios de trabajo y al trabajo mismo. Se elimina el derecho al trabajo de las personas que están trabajando dentro de los mercados sexuales. Y bueno, ¿cuáles han sido algunos de los efectos colaterales de esta mezcla discursiva? De entrada, nos puede resultar muy paradójico pensar y creo que esto es importante que lo escuchen las personas que legislan, que las medidas que estaban diseñadas para proteger y para rescatar a las víctimas de trata puedan incluso vulnerar más derechos a las personas dentro de los mercados sexuales. Pero hay investigaciones en otras partes del mundo que también ya están teniendo su resonancia en México que han identificado que estas implicaciones se les puede denominar como daños colaterales o efectos colaterales de las estrategias para el combate a la trata de personas. Es decir, tal vez no estaban diseñadas para eso, pero eso es lo que está pasando en la realidad concreta. Uno de estos efectos es la criminalización de las personas que están involucradas en el funcionamiento de los mercados sexuales muchas de ellas trabajadoras sexuales. En este sentido, les puedo compartir ejemplos muy concretos a partir de mi investigación de personas que han sido criminalizadas por el delito de trata y muchas de ellas señaladas como responsables de este delito a partir de las operaciones dirigidas por la Fiscalía Antitrata de la Procuraduría de la Ciudad de México. En alguna de las entrevistas que yo pude realizar, una de las mujeres me compartió notas periodísticas, la manera como los medios están también abordando el fenómeno, en la que publicaron su fotografía, su nombre completo y la presentaron como parte de esta red de tratantes en la zona de la Merced. En un espacio en donde la función que ella cumplía, además de ser trabajadora sexual, era cobrar la entrada a sus compañeras que se habían organizado en otro espacio distinto a los hoteles en donde digamos que iban a obtener más ganancias que ir al hotel. Entonces, en una operativa antitrata la agarran a ella y la ponen como responsable de tratar de personas del resto de sus compañeras. Después de dos años y medio de proceso y gracias al apoyo de las mismas compañeras organizadas y de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema también en la Merced, salió absuelta porque no hubo pruebas para encontrar la culpable de trata, para condenarla. Sin embargo, pues al haber circulado su foto, su nombre, se le dificultó mucho después encontrar trabajo y volvió a trabajar a las calles. Entonces, ahí es, podemos identificar qué pasa con estas políticas antitrata que más bien lo que están haciendo es vulnerar todavía más los derechos de las mujeres y el acceso al trabajo. Este ejemplo forma parte del matiz penal que ha tomado la política antitrata en la Ciudad de México a partir del 2010. También en una de estas entrevistas a un funcionario de la Procuraduría de la Ciudad de México, él me comentaba que precisamente las primeras acciones antitrata aquí en la Ciudad de México se realizaron en la Merced porque era un escenario en donde se realizaba comercio sexual, tal cual, solamente por eso, y porque era uno de los lugares en donde era más fácil identificar la trata de personas. Con la creación de la Fiscalía Antitrata en el 2013, resulta muy curioso también identificar cómo las estadísticas de este delito crecieron exponencialmente. Antes de que se iniciara las operaciones de la Fiscalía, la Procuraduría reportó en el 2013 la realización de 59 operativos antitrata, pero en el informe siguiente, en el 2014, la cifra aumentó un 412% al reportar la realización de 243 operaciones. Entonces, pasamos de un año de 59 operativos al siguiente año 243 operativos. Esta misma dinámica se observó en el número de víctimas rescatadas. En el 2013 reportaron 23 víctimas y en el 2014 reportaron 415. Esto quiere decir que aumentó en un 1.800% en un solo año. Estas cifras pueden interpretarse como una puesta en marcha exitosa de la política antitrata en la Ciudad de México. Sin embargo, también nos ponen o nos hacen cuestionarnos si este dispositivo antitrata se ha orientado por una lógica en la que el sistema penal aparece, más bien, como un aliado en la atención del fenómeno, pero no se abordan otras acciones que impliquen transformaciones en las condiciones que posibilitan las situaciones de abuso y explotación. Solamente es criminalizar y rescatar. De acuerdo con un antropole de Argentina, Cecilia Varela, ella investiga la criminalización de las mujeres por el delito de trata allá. Ella considera que si bien la participación de las mujeres puede aumentar, como sucede con el tráfico de drogas, la criminalización que se está realizando opera también mediante mecanismos de selección negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que se dirigen hacia personas que pertenecen a clases sociales o grupos en desventaja, como puede suceder con la mayor criminalización de las personas involucradas en los mercados sexuales más precarizados, entre ellos el que se realiza en la vía pública. Este es un ejemplo paradigmático para visibilizar la dificultad que tiene el dispositivo antitrata para distinguir entre comercio sexual y trata. Es decir, con esta mezcla en los operativos se agarra parejo, no se busca hacer una clara distinción entre uno y otro. Esto contribuye a una mayor criminalización de cualquier persona involucrada en las actividades y los trabajos necesarios para el desarrollo del mercado sexual aún sin estar directamente involucradas en la coerción y la violencia hacia las mujeres que son forzadas a comerciar servicios sexuales. Quiero concluir comentando que para mí es peligroso no establecer una clara diferencia entre trabajo sexual y trata sexual. particularmente frente a la falta de un debate sobre las condiciones laborales aplicables a quienes realizan esta actividad y los arreglos laborales que actualmente se establecen con las terceras partes. Es paradójico que al poner el foco en las definiciones sobre trata sexual contenidas en las leyes, en las políticas públicas, en las mismas instituciones, no se advierta que las burocracias estatales pueden contribuir a reforzar la vulneración de derechos y la discriminación que ya viven las trabajadoras sexuales y también por personas inocentes involucradas en el funcionamiento de mercados sexuales e incluso por quienes sí han transitado por procesos de trata. Esto implica considerar para mí que las políticas de rescate y de criminalización que están favorecidas por esta mezcla discursiva no contribuyen a ganar la industria y dekryp y dekryp